Yo creo que es parte de tu infancia también, pues naciste en Victoria, en plena Araucanía, después te viniste a Santiago. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de ella? Bueno, como tú decís, una infancia bien campechana en varios aspectos. Si bien es cierto, mi infancia se dividía entre Temuco y Victoria, y en Temuco tenía un poco lo administrativo, llámese los colegios, y bueno, esa es esa vida más como de lo que hay que hacer. Después, los fines de semana me iba a Victoria, y en Victoria, en esa época, mis abuelos tenían un campo, entonces me pasaba todos los fines de allá, y los veranos me iba, los veranos completos. Entonces, tengo muchos recuerdos de, qué sé yo, de estar jugando en pequeños bosquecitos, de ocupar cajas de fósforos como si fueran botes, inventar mundos, ¿cachai? Inventar canchas de fútbol, poner dos árboles como si fueran los arcos, y harto desarrollo creativo, ¿cachai? Como estaba, de alguna manera, solo, porque mi hermana era más chica, y en esa edad se nota la diferencia de edad, y se nota también como la diferencia de género. ¿Cuántas diferencias de edad tienen? Cuatro. Cuatro, no es tanto. No es tanto, pero cuando tenís ocho y cuatro, claro, se puede notar más, y tú querés jugar a la pelota, y ella estaba en otro rollo. Yo entonces, me las arreglaba mucho para jugar solo, y yo creo que eso me fue desarrollando una línea creativa, bien potente, que yo creo que es lo que hasta el día de hoy me funciona como un motor.